Diferentes cosas a la vez. Hacer este postre te lleva, reloj, la preparación, no la cocción, sino la preparación en sí, cinco minutos. Nada, lo mejor, nada, exactamente. Lo mejor es batidora, claras, ahí, si la haces a mano, acuérdate que uno, cuando hace uno de estos merengues manualmente, voy a hacer un merengue, vamos a hacer los merengues de coco, vamos a hacer este postre que algunos le dicen como cocadas. Las cocadas son esos merengotes grandes que compras, que a veces los tiñen de colores también, y generalmente son secos. Yo lo que voy a hacer es, para hacer este postre, que queda riquísimo, directamente lo que hago es cocino el merengue en un horno como normalmente no cocino el merengue, ahora te lo cuento todo en un segundo, los voy a cocinar para que queden crocantes por afuera y por adentro que queden chiclosos. Con ese merengue le pongo crema frutas y es una delicia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace un merengue? Para hacer merengues no importa si lo haces a mano o con una batidora, primero pones la máquina muy despacito y le agregas un poquito de azúcar, así, ahí va. Esto es para que las claras están como apelmazadas todas unidas, quiero que se mezcle la proteína con el agua propia que tienen las claras. Algunos indicios para saber, las claras tienen agua, si yo agarro, mirá, y le pongo a las claras agua, eso no va a hacer que no se monten, la gente tiene la teoría o nos enseñaron, nos dijeron que si le caía agua a las claras después no se pueden hacer merengues. Cierto. Mentira, acordate, las claras es proteína y agua, un poquito más de agua no le hace nada. Que evitar que el bowl esté sucio con grasa, si tiene grasa, la grasa impermeabiliza las claras y evitan que puedan incorporar, emulsionarse con el aire, eso es, eso es lo que hay que saber. Chicos, máquina todo lo que da, vayan agregándole el azúcar en cuatro veces, en forma de lluvia, al comienzo, a los tres minutos un poquito más o a los dos minutos, así, en forma de lluvia, paulatinamente. Déjenme hacer esto, ananá o piña, esto les decía originario de Sudamérica. Tenemos la diferencia. Bueno, simple y fácil, vamos a decir una de las diferencias fáciles para ver, es este. ¿Vieron? ¿Qué le vende raro a esta hoja del ananá? Mirá. No corta, no corta, no es aserrado, ananá tiene los pinchecitos, piña lisa, ¿sí? Eso es lo que podemos decir básicamente, así como diferencia, ¿de acuerdo? ¿Y en gusto? En gusto son las dos riquísimas, depende la variedad. Hoy hay ananá, antiguamente, si mi abuela veía esta piña, decía, ni loca la llevo porque eso no va a estar dulce. Hoy hay variedades de ananá y piñas que son verdes y adentro están súper maduras, ¿ok? Así que no confundirse. En gusto no puedo decir que la piña es mejor que el ananá o el ananá mejor que la piña. Es como dos variedades distintas, pero las dos riquísimas, las dos pueden ser súper dulces. Esto es lo que hacen mucho en el Caribe. Y si ahí lo hacen, que hay ananá, quiere decir que no arruina la ananá. A ver, ¿qué quiero decir si ahí lo hacen? Que en un lugar donde hay mucho de un producto lo saben cocinar bien. Eso es así. Acá los argentinos somos unos recocineros de carnes. Claro. ¿Sí? Punto de vaca, el cordero y demás. Pero la vaca sobre todo porque la cocinamos de todas formas. Y aprendemos y somos buenos, ya lo llevamos en la sangre. Por ahí no somos tan buenos cocinando el pescado como los pueblos que consumen puro pescado. Entonces, acá voy a seguir agregándole el azúcar para que se haga el merengue. Esta es la receta. Mira, esto hacelo, probalo y después me decís si te gustó o no. Corto el ananá, hoy espiña, a la mitad. Como una cosa que puedo hacer así extra es si quiero, por presentación, dejar las hojas. Ajá. ¿Sí? Estas hojas son cóncavas, ¿viste? Para que le lleven como llueve. Si hay mucha, mucha lluvia no sirve para el ananá. ¿Sí? Es para que el agua no se escape, las atrape de las hojas y las lleve al centro. ¿Eh? Entonces, corto ahí. Miren la presentación que vamos a hacer hoy. Vuelvo a cortar. Algo que antes, por ahí de chico, uno no lo hacía. Todo es comestible, pero hay cosas que hacen que el ananá se luzca más o menos. Claro. La primera parte. ¿Vieron el centro? Cuando vos compras un ananá de lata, el centro tiene un agujerito. Sí. Porque le sacan el corazón porque es fibroso y duro y muchas veces no es dulce. Sí. ¿Vos te pensás que el industrial, el tipo que envasa ananá, va a desperdiciar parte del peso porque se le ocurre? No. No, quiere decir que no es rico, punto. Porque si no, lo dejaría. Claro. Si vos querés disfrutar más del ananá, entonces yo les diría, le sacan el centro, el cabito este. Ahí. ¿Se ve? Otra cosa es que después digas... Me lo como. Claro. Lo voy comiendo. ¿Y qué? Muchas veces es muy fibroso. Para la receta del día. Agarro. Voy siguiendo la forma del, en este caso, la piña. Tampoco nos vamos a poner exigentes. No, dijiste piña, es ananá. Lo que digo es, también hay lugares, depende del lugar de Centroamérica, tradicionalmente le dicen ananá o piña, independientemente si es propiamente una piña o un ananá. ¿Sí? Este postre va como piña. Muy bien, vagoneta. Estaba pensando el chiste de piña, pero... Genio. Ahora, ahora me va a decir, me va a contar un chiste. A ver. Espera, espera, espera. Voy a ir a minute. Sí. Porque, miren, esto lo pueden cortar las rodajitas más gruesas o menos gruesas. Esta es una buena forma mismo de comer ananá fresco. Sí. Es una buena forma de cortarlo para que después ya lo pones en la mesa y todos pueden disfrutar más fácilmente llevándolo de acá. Yo le hago así. Porque entonces así es hasta más fácil que agarrarlo. Sacar cada porción. Claro, después... Ahí, ahí. Esto se ve en algunos desayunos de hoteles. Hoteles, sí. Y de más que hay un laburito atrás, acordate que en los hoteles hay un señor que se pasa... Llega muy temprano a la mañana o a la noche comienza la misma brigada de cocina a preparar todo para tu desayuno. ¿Les gusta ahí? Sí, divino. Bueno, esto lo que voy a hacer es así. Así. Agarro azúcar. Azúcar. Ahí está. Y les pongo acá. Es azúcar normal. Bueno, poné el horno a las chapas. La idea sería no que se dore ni nada, simplemente que se caliente apenas el azúcar. Te aseguro que vos sacás eso, te lo traen como el propio ananá, cortado en cuatro a la mesa. Terminaste de comer, está la familia, estás con tus amigos, te traen el ananá así un día de calor. Cuando lo probás decís, che, qué rico que está. Y entre nosotros, si tu ananá no era el más dulce, acá lo mejorás. Ah, claro. Si era dulce, queda riquísimo. Pero si no era el mejor, lo mejoraste. Lo que podés hacer en casa, te equivocaste con el ananá que compraste. ¿No está tan bueno? Ya sabés, hacés esto y lo mejoraste y otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Bien, esto va a ser para el postre. Ahora, las cocadas. Mira, las cocadas es un merengue de qué? De coco. De coco. Muy bien. Carlos, qué inteligencia. Gracias, gracias. Muy bien. Merengue. Fíjate, este es el coco. Acordate que yo siempre les digo, el coco lo guardo en el congelador. Así como tiene mucha grasa y demás, se puede poner rancio y es horrible rancio esto. El coco que compran, directamente para que las cocadas queden ricas, las pongo en una sartén antiadherente y lo voy sarteneando hasta que queda de este color. No lo quemen. Hay que moverlo. Si lo dejas abajo, se quema. Es decir, todo el tiempo. Toc, toc, son unos cinco minutitos, lo podés hacer. Entonces, es así. Merengues. Este es el merengue ya firme. Esto es lo que se llama un merengue tradicional o francés. El que se mezcla con, ¿ves? Que no cae el batidor. Mirá que lo saqué hasta más de la mitad. Ese merengue está perfecto ahora. Entonces, merengue. Al merengue le voy a ir incorporando el coco. ¿Sí? ¿Cómo se cocina normalmente un merengue de esos sequitos? Vieron que hay discos de merengues o hay coquito de merengue. Los que les pones dulce de leche en el medio y demás. Se cocinan en un horno muy bajito. El horno 80 grados. Se seca más que cocinarse. Se le evapora el agua. Como las claras no quedan con agua, directamente quedan duros. Cuando salen del horno, se enfría, quedan duros. Si yo pongo el horno alto, lo que me pasa es que el azúcar que tiene, que tiene mucha, se vuelve caramelo. Y entonces quedan merengues marrones. Y el tema es que no se llegan a secar y son esos merengues que se caen. La idea de la receta de hoy es hacer un merengue crocante por afuera, crocante por afuera y chicloso por adentro. Un merengue que si lo aplastás, track, se cae todo y no se rompe en mil pedazos. ¿Ok? Claro. Hacemos así. ¿Cuánto tiempo horno 160 o 180? ¿Cuánto tiempo fue al final? Fue 30, 35 minutos. Claro, bueno, si llevé 30, 35 minutos, 160, sí. Si un buen merengue, depende de la humedad que haya, lleva más de tres horas de cocción. En las panaderías, cuando se apagan los hornos, sí, o se ponen a mínimo, quedan con el calor residual después de cocinar. El pan, las tortas, los bicochuelos, el opio, no, no, todo lo que se hace antes de irse, agarran claras, pum, 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 se hacen todos los merengues, se tiran en el horno y se van hasta el otro día para que se sequen ahí. Al otro día se sacan y están los merengues secos con el calor residual que quedaba. Entonces, movimiento envolvente, ahora es un merengue de coco, ¿lo ves? ¿Sí? Este merengue de coco puedo hacer lo siguiente. Directamente. Ah, papel, para que no falle, porque acá va a depender, mirá, del papel manteca hay 10 calidades distintas. Hay papeles parafinados, hay papeles sulfurizados y hay algunos que no se pega nada, que son espectaculares. Normalmente el que podemos conseguir en el Rioba y demás es un papel que se pega muchas veces las cosas. ¿Cuál es la idea? Le pones manteca y si querés asegurarte que no se pegue nada, un poquito de harina. ¿Sí? Ya con la manteca, va. Es papel manteca con manteca. La hago fácil hoy. Le mejoramos un poquito la forma. ¿Ahí les gustan? Hermosos. Señores, 160 grados el horno, tiempo de cocción, 30 a 35 minutos. Acordate que cuando sale del horno nada más fijate que no se te pegue el dedo al merengue. Que vos puedas golpearlo, no se pegue, pero va a estar como blandito. Cuando se enfría, se endurece. ¿Ok? Huguito, hombre, al horno, por favor. Muy bien. Vieron que Huguito salió en las redes sociales. Muy bien el 9, ¿eh? Los felicitamos. Se veían muy bien en la foto. Sí, salió muy bien. Salió con nuestra amiga Carolina Papalero. Así que muy bien, los compañeros de trabajo. Saludos. Muy bien. ¿Está contento de que salió? Sí, muy bien. Mirá, la felicidad no desborda, ¿eh? Mirá, estoy superbrado. ¿Qué estamos contentos? ¿Está contento? No le va a traer un lío en su casa ni nada, ¿no? Se entiende que es un chiste, que es una actuación. Vamos, mis señores ya lo saben muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que le pido? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es famoso ahora. Ah, porque es famoso, Huguito. Bueno, no, la verdad que lo felicitamos porque se lo ve muy bien en su romance televisivo. Está bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo así. Espero que mañana no me venga todo un moretón, ¿eh? ¿Cómo está la anana, la piña? ¿Está? A ver, horno a todo lo que da. Tiempo de cocción, cinco minutos. Nada más en cuanto ves que el azúcar se pone brillante. ¿Está brillantita? Está brillantita. ¿Brillante? ¿Ves? ¿Ves los rastros de brillante? Bueno, acá no hay mucha luz. Vamos a la luz y lo vamos a ver bien. Lo sacamos. Sacamos el anana. Huguito. Cuidado, está caliente. ¿Está caliente? Así es. Bueno, miren. Así es, así. Por favor. On fire. Está Hugo, ¿eh? Ahí está. Esta es una porción. No, para que coman en la casa dos. Che, lo voy a, mirá. ¿Ves que está firme? Sí. Bueno, no te confundas, ¿ves? Por fuera, sí. Es aireado. Ay, muy bueno. Qué rico, ¿eh? ¿Quieren probar? Sí. Les tiene que gustar lo dulce, ¿eh? Es dulce y coco. Dulce y coco. Dulce y coco. Dulce y coco. Vamos. Pasamanos, pasamanos, pasamanos. Ahí está. Bueno, ¿sabés cómo lo hago este postre? Así. A verte. Ah, mirá. Aquí todo es rico, así. Mirá, mirá, mirá. El sabor a coco. Este es de coco. Bueno, bueno. Tengo un chiste de coco para después. Tiene, ah, contémelo el chiste de coco. Dice el doctor, me duele mucho la panza. Dice, ¿comió algo usted antes? Dice, sí, comí coco. Dice, ¿notó algo raro al abrirlo? Dice, ¿qué? Había que abrirlo. ¡No! Muy bien, ma, bonita. Ahí está. Tiene ese que cuenta con el que cierra la risa loca. Ese que es fulminante. Fulmíneme el programa hoy. Muy bueno. Me gusta mucho. Trae, trae. Primero trae a ver si. De hecho, uno de los mejores es el señor que no se... Que se fue a broncear a la playa y que no se había bronceado ahí justamente. ¿Los vestículos? En la intimidad. En la intimidad, ¿viste? Entonces, al otro día, el señor, cuando se vuelve de la playa... ¡Qué maldad! Se da cuenta en el espejo que se había bronceado todo, menos ahí el amiguito. Entonces, al otro día se va a la playa, se entierra en la arena así. Pero era una playa nudista, entonces. Una playa... No, no, no. Una playa común. Bastante poca gente había, ¿viste? Están muy caras las carpas. Estaba para decirnos así. Sí. Entonces, el tipo se entierra en la arena, ¿viste? Y queda con la amiguita afuera y vienen dos viejitas caminando y ven eso, ¿viste? Y dice... Mirá lo que es la vida. Este es uno de los mejores que cuentan el show. Dice, mirá lo que es la vida. Dice, a los 20 lo quería conocer. Dice, a los 40 lo disfruté. Dice, a los 60 lo empecé a extrañar. Dice, y ahora que tengo 80... Crece en silvestre y no me puedo agachar para agarrarlo. Esa es muy buena. ¿En qué playa era? Está muy buena. ¿En qué playa era? ¿Qué más tiene? Dice, mi amor, no me entran los vaqueros. Dice, y los indios tampoco. Estás horrible. ¡No! Yo pensaba que si te tengo los negros, estaban calentos. Muy bueno. Una más live. Vamos a jugar. Una más live para los chicos. Sí, ¿tienes para nenes? Para nenes, claro. El espectáculo es para todas las familias. Entonces tengo que meter uno y uno. ¿No se llama family? Los que son para casa. ¿El espectáculo se puede ir con los nenes? Hay un lugar para poner los cochecitos. ¿A qué hora? ¿El espectáculo a qué hora es allá? A las 11 de la noche. Esto, claro, por si no se dio cuenta, son las 11 y 33 de la mañana. No, ya sé. No, pero, por ejemplo, se puede ir con el cochecito. ¿Viste? Es un horario que en la playa uno cuando está, ¿viste, de vacaciones? La consta a las 2 de la mañana. Claro, sí, sí, sí. Dice, dos amigos, dice, vos sabés que con mis socios vendimos nuestra empresa y la dividimos mitad y mitad. 50 palos para cada uno. Bueno. 50 palos, dice, debe ser una empresa muy grande. Dice, no, era una fábrica de escoba. ¡No! Bueno, muy bien, chicos. Ahí está. Estas son las pablovas, tipo pablovas, sino las cocadas, como le quieras decir. A ver, acá Chávez es fanático de dulce de leche. Me dice, ponele dulce de leche. Me ponele dulce de leche. Que no tenía muchas ganas, por la onda del ananá con el dulce de leche, no me lo imagino tanto, porque es todo dulce. Pero si a Huguito le gusta, y él es el conocido, le ponemos y chau. Señores, este es el postre casi terminado, ¿por qué? ¿Sabés lo que le queda muy bien? Eso. Y decimos que la pablova se hizo a Ariel Rodríguez Palacios. Pablovas, genial. Número uno, ahí está, postre del día, y se viene una súper cocina, la cocina del día de Holanda. ¿De acuerdo? ¿Les gusta? Mucho. Bueno, si les gusta, agarren una cuchara, un tenedor, y disfruten de este ananá, que puede ser el postre solo, la pablova sola, o combinado como a ustedes más les guste. Este postre, las cocadas van con cualquier fruta arriba, la que tengas. ¿Sí? Le quedan bien todas las frutas rojas en esta temporada, los duraznos, las cerezas, las ciruelas, así que el postre que quieran. ¿Les gustó? Sí.